¡México! Acepto, eso lo acepto Quizás no el indicado, pero me ofrezco No soy el sol que quema, pero caliento No sé de poesías, pero enternezco De pronto un poco tosco, pero acaricio Y quererte a ti así, ese es mi visión Busca por dentro Que pongo en fuego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una fuente inagotable de agua fresca Y una llama que no dejo nunca Que se apague Un corazón lleno de amor Que me quita Busca por dentro amor Y llega como yo al total Con vencimiento Escampar tus dudas en mis adentros Debe ternura Estoy hecho por dentro No sé lo que es ganar, pero no intento Tal vez me arriesgo mucho Pero no atrevo Si no me voy a terminar Desconozco Si me toca perder Lo reconozco Que tengo miedo al mar Pero no llego Temo la oscuridad Pero no soporto Ante la soledad Yo me atrevo Y como todo ser que vive Río y lloro Busca por dentro Que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Busca por dentro amor Y hay una puerta y una puerta Que me lo pidas ¿Por qué será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea Con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos No vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan ¿Será por qué? Hay que aguantar En silencio En silencio La herida Y simular Frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño Todo el amor Que sentí por dos Quise alejar Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Sálvame Quiero que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame, pero quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Me están dando ganas de sentirme bien Pero para mí no sé si repito De mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando, estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas, me empiezas con la barracuda Es nota y corte, pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo den el corazón Y te contiré para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves, te gusta prometer Y no cumplir, nunca entré en tu vida Y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia A una persona sin esencia Y cuando me dio Y no me dio buen resultado Siento decirte que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor Si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón Para tanta desilusión Que no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalando un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento En mi tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Hoy logro reemplazarte Quien iba a imaginar Necesitaba otras caricias Para olvidarte Pero también lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta En tus palabras creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto Dentro de tu intimidad Que hubiera guardado Los mejores besos Besos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Y si los valorara Pero que qué es lo que vamos a hacer Mi amor No No Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, 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 no sé No sé si sorpresa No, no, no... Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Yo no sé si serás para ti